Ombligo, los teclos o las teclas también, subimos del centro del pecho primero, si, subes una rodilla, subes la otra, ya está el centro del pecho arriba, verdad, si, cogemos mucho aire, nos fuimos, lado a lado, voy a ti, que sea hombro, hombro, mucho aire, esa exhalación fuerte, por esa garganta, que tu lo sientas, bye, como es, vamos a que te vea el mundo entero, no te oigo, no ha llegado el primer minuto, faltan 10 segundos para el primer minuto, coraje, que sea hombro, hombro y no quijada, ok, mantén la barbilla en el centro del pecho y tres, llévame los hombros, no los codos, abre los codos y abre las axilas, pap, pap, saca más ese codo, saca más ese codo, sube más del centro del pecho, descansa la nuca atrás, descansa la nuca atrás y pega ese hombro a las rodillas, con la cabeza atrás,